El gobernador de Virginia ha dictado una providencia sobre el aborto y lo reserva para poquísimos casos. Miguel Hidalgo, el cura Hidalgo del grito de Dolores, es ahora santo. Así lo tratan en Dolores, México, Gales. Fosas comunes en Isium, el horror de la guerra. No hay guerra buena. Y esta es de las peores que ha habido, no hay duda. Victorias de Ucrania, ¿qué pasará finalmente? ¿Qué pasará? ¿En qué va a quedar esta aventura del presidente de Rusia? ¿Para dónde va esto? Bueno, viene la reforma tributaria. Cuidado con el petróleo y el gas. Cuidado, cuidado con tantas cosas. Sin petróleo y sin gas, Colombia sencillamente no es viable. Gustavo Petro tiene bronquitis no obstructiva. Lo que eso signifique en el lenguaje del palacio, de la casa de Nariño. Ahora tiene viaje a los Estados Unidos, a Nueva York, a la ONU. Vamos a ver si lo puede cumplir. Maduro pide que Venezuela sea la sede de negociaciones con el ELN. Ya los Estados Unidos criticó su papel de garante. Dice que no se explica como un forajido. Y una persona que está perseguida internacionalmente puede ser garante de un proceso de paz. Nuevo paquete de los Estados Unidos por 600 millones de dólares para Ucrania. Bukele busca reelección contra la constitución y contra sus palabras. Prometió que no lo haría. Lo está haciendo. La tragedia que dejó el coronavirus. Hay que usar el refuerzo. Ahora es la pregunta para los médicos. Los bancos ganan 9 billones de pesos en el primer semestre. Los problemas de la reforma pensional de Petro, descritos por Anif. Cuidado, cuidado. Oigan voces. Oigan voces. Atiéndanla. No todo es recaudar dinero. Pueden quebrar el país. India y China se alejan de Putin. Le dicen clarísimamente que no es el momento para una guerra, para una invasión. Entre víctores y abucheos a Carlos III. Ya se va la reina. Ahora viene la realidad. Carlos III es el rey de la Gran Bretaña y de muchos países de la mancomunidad. ¿Qué va a pasar ahora? Putin. Ah, Vladimir Putin. No. Ese libro de Bill Browder es sencillamente descomunal. Admite dudas de China sobre la guerra. No tiene el respaldo y el entusiasmo de China. Ni de la India, ni de nadie. Ni de nadie. El señor Putin se está quedando muy solo en el mundo. Capturados en Colombia los maracuchos. Libre el barrio Santa Fe. Incendios forestales en Rosario, Argentina. Las tasas hipotecarias en los Estados Unidos es su nivel más alto. Si bajarán las tarifas de energía, cuando se preguntan, lo que hay hasta ahora son pañitos de agua tibia, dice la gente de la costa atlántica. Gracias. 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 Gracias.